hola amigos yo soy daniel papá plantil y bienvenidos como siempre les digo a mi canal hoy vamos a estar hablando sobre el popular coleo esta planta que es hermosa que ya tiene un tiempo conmigo y estaba pendiente de hablarles de ella así que hoy vamos a hablar de cómo cuidarla cuál es la forma correcta de colocarla en casa su riego o reproducción todo lo referente al coleo así que sin más te voy a hacer la pregunta de rigor ¿estás listo? yo sé que sí, comencemos bueno chicos quiero comenzar diciéndoles que el coleo es una planta que tiene mucha diversidad de colores y este es sólo una yo tengo este que tiene un color vino en el centro y las orillas son verdes conjuntitos con los vinos pero las podemos conseguir amarillas rojas de muchos otros colores sí y realmente es una planta muy linda vamos a hablar de cómo cuidarla y de cómo mantenerla dentro de la casa ¿cómo la cuido yo? bueno es una chica que me regalaron hace un tiempo muy pequeño y miren cómo ha crecido ha crecido bastante pero pues sí he tenido algunos tropiezos con ella porque nunca había tenido un coleo y bueno he ido aprendiendo cómo cuidarla y creo que ya descubrí cuáles son sus secretos para comenzar el coleo no es una planta de sol directo ¿sí? no es una planta de tenerla en exterior la he visto muchas veces en exterior que las colocan en balcones o en jardines exteriores y esto no es correcto porque ella se quema se pone muy feita entonces el coleo es una planta del interior chicos es una planta así de mucha iluminación es una planta que necesariamente tiene que estar cerca de una ventana le debe dar el sol de la mañana o del atardecer pero ese sol que es muy suave ese sol del amanecer ese sol que es tempranero como se dice jamás les puede dar el sol de mediodía o de la tarde porque ese sol las mata las quema y las pone muy feas entonces para comenzar eso el coleo es una planta de interior es una planta de mucha mucha iluminación pero no de sol directo entonces tengamos mucho cuidado con eso sí lo segundo el riego esta planta pues como todas en el vídeo anterior yo les hice una explicación de cómo yo hago el sustrato esta planta necesita un sustrato muy drenante como la mayoría de las plantas como todas las plantas un sustrato que mantenga la humedad pero que no encharque las raíces entonces el sustrato es básicamente cáscara de arroz tierra negra humus de lombriz y turba ese es el sustrato que yo utilizo para el coleo y le ha ido muy bien la verdad enraiza muy rápido y la riego cada vez que el sustrato se le seque no vamos a regar cada vez que digamos pasaron cinco días y decimos ya necesita riego vamos a regarla porque ya han pasado cinco días y turba debe tenerse no se rega cuando el sustrato esté seco el sustrato superficial no es que lo vamos a dejar secar por completo porque sus hojas comienzan a caerse vamos a esperar que el sustrato superficial se seque y ese es el momento de regar yo creo que lo más adecuado es regar con agua de lluvia todas las plantas porque es un agua muy pura es un agua que les da mucha vitalidad a las plantitas pero yo lo que hago es dejar reposar el agua de un día para otro para que el cloro se evapore y regar con esa agua entonces el coleo el riego es cuando el sustrato se seque necesariamente no regar cuando el sustrato todavía está húmedo porque si tiende a pudrirse si no excedemos de agua ese es el segundo punto el tercer punto cuál es la reproducción de esta planta esta planta se reproduce por esquejes se reproduce muy fácil en agua podemos cortar esquejes y reproducirlos en agua ya en realiza muy rápido y de allí la pasamos a sustrato también se reproduce por semilla por la flor que ella da esas semillas pues se pueden reproducir y de ahí pueden salir plantas más grandes este tip que les voy a dar es muy importante si ustedes no quieren que su colega se muera cuando ella comienza a florecer cortenle la flor ¿por qué? porque si nosotros le dejamos la flor la planta va a creer que ya su ciclo terminó y que va a morir que necesita morir entonces cada vez que le sale la flor esta planta muere se pone muy feita y termina muriendo entonces si ustedes quieren tener un coleo que les dure bastante tiempo cortenle la flor cada vez que le esté saliendo esto es un tip de oro y cualquier persona que tenga coleo se los va a decir cada vez que esta planta florece se muere se pone muy feita entonces cada vez que ustedes vean que yo sé que uno se emociona cuando las plantas van a crecer pero en esta particularmente cuando ustedes vean que ya está saliendo la espiga cortensela inmediatamente con una tijera desinfectada con alcohol y ella va a permanecer muy limpia algo importante cuando ella no tiene suficiente luz sus hojas no van a tener un color tan intenso como esta no sé si logran ver estas hojas que están por acá y eso es porque ella no tiene suficiente luz yo la tenía en un lugar que no le daba suficientemente luz y los colores no eran tan intensos yo decía pero será que se está muriendo será que le está pasando algo y no realmente es porque le faltaba luz a ellas les gusta muchísimo la luz indirecta y a medida que ellas tengan más luz sus colores van a ser mucho más intensos miren la diferencia de esta a esta es abismal esta que está acá está como paliducha así entonces no está tan bonita no se murió pero no estaba tan bonita la coloqué cerca realmente al lado de la ventana y miren como comenzó a darme hojas con colores muy intensos y de hecho comenzó a crecer mucho más esa es otra cosa esta planta es de crecimiento rápido chicos si ustedes la tienen en un buen sustrato en un lugar bien iluminado ella les va a crecer muy muy rápido entonces tengan en cuenta eso si ustedes quieren que ella se ponga más frondosa lo que podemos hacer es podarla reproducir esas esas podas que hagamos en agua o incluso en el mismo sustrato se la colocamos por los laditos y ella va a comenzar a verse mucho más frondosa porque son plantitas nuevas que van a estar alrededor como ven esta en la parte de abajo sacó una ramita como un hijito este ah si me cae una ojita una ojita mira este este yo fácilmente lo puedo cortar y reproducirlo pero no quiero porque me gusta que se vea así como conejitos pero si ustedes se dan cuenta acá no se los puedo mostrar si ustedes se dan cuenta ella tiene como hijitos le van saliendo como hijitos en el tronco a medida que ella va creciendo acá yo lo tengo como unos tutores unos pequeños tutores para que ella se mantenga como más paradita y es una planta muy linda chicos es una planta muy agradecida y es una planta que de verdad le va a dar un color distinto al hogar porque en mi caso que tengo muchísimas plantas de follaje que tienen hojas verdes muy grandes que tienen esa como esa parte de salvajismo de plantas exóticas hacen contraste con esta planta que es un poco más de jardín una planta más vistosa porque tiene colores fuertes entonces hace como ese contraste creo que les va a ir muy bien dentro de casa y se va a ver muy lindo las plagas que afectan a esta planta son las plagas que afectan casi a todas las plantas pulgones, cochinilla, trips tenemos que tener mucho cuidado esta planta no se pulveriza chicos eviten pulverizarla porque puede traer plagas como la cochinilla o los pulgones esta planta al tener ese color verde particular puede ser muy dulce para las cochinillas ¿por qué? o para los pulgones mejor dicho ¿por qué? porque los pulgones en su etapa joven no se... ¿por qué? porque los pulgones cuando están muy jóvenes todavía son verdes y ellos no se van a ver en este tato entonces si ustedes ven que tiene alguna hoja de caída que no se ve tan bonita revísenla porque probablemente tengan pulgones o alguna otra planta yo generalmente reviso mis plantas y sin embargo en estos días descubrí que uno de mis calados tenía pulgones y bueno se los eliminé pero pues uno siempre queda como con eso en la mente de que no se le pudo pegar a otras plantas entonces por precaución cuando consigan ustedes una planta con algún tipo de plaga y le hagan tratamiento, háganle tratamiento también a las que están alrededor así no tengan para evitar que pues vaya a surgir plaga en alguna otra planta entonces se le puede convertir en una plaga en todos sus jardines y no queremos eso ¿verdad? entonces estas son las plagas que les caen normalmente a estas plantas sin embargo ella no es tan propensa como todas las plantas puede que pasen pero ella no es una planta a la que nosotros tengamos que tener especial cuidado en eso evitemos pulverizar y ya obvio si ustedes viven en lugares que son muy calurosos ya saben que el griego va a ser mucho más seguido y que tiene que haber una humedad considerable para que la planta esté bien ¿sí? por demás esta planta va a estar súper tranquila no les va a dar dolores de cabeza va a crecer muy linda y les va a dar un contraste fabuloso miren que lindo mi coleo este fue un esqueje que me regaló una amiga hace tiempo lo sembré, claro ya tenía raíz lo sembré y miren como ha crecido era pequeñito y ha crecido bastante recientemente lo cambié de sustrato porque estaba en un sustrato que no era tan bueno como fue inesperado ese regalo que me hicieron yo la coloqué en un sustrato que yo tenía pero que no estaba con todas las cosas que yo le coloco sin embargo ella se adaptó muy bien y creció ahí la cambié para acá y el cambio fue monumental yo noté que ella comenzó a crecer más rápido las hojas comenzaron a darle un color más lindo entonces miren que bonito espero que el video les haya gustado chicos recuerden suscribirse darle me gusta, compartir ustedes saben que eso me ayuda muchísimo recuerden lo que siempre les digo al dinero no compro la felicidad pero compro lo mejor que son plantas si las plantas son amor, felicidad y abotarse dentro del hogar los quiero mucho les mando un super abrazo gigante corazón verde enorme y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao